¡Hola! Siempre trataban de no lastimarte 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 Gracias. 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 Cuando besaba tu meguilla, qué linda fue Y se erizaba todo el cuerpo de la pasión Esa mirada que tú tienes, linda mujer Lo ha convertido en un esclavo de este amor Cuando besaba tu meguilla, qué linda fue Y se erizaba todo el cuerpo de la pasión Esa mirada que tú tienes, linda mujer Lo ha convertido en un esclavo de este amor Y esta es la fuerza triunfadora de Panamá ¡Adiós!